Yeah, yeah, oh yeah, vamos a ir cargando, vamos a cargar esto, pronto se realizarán cambios en la página del canal de Twitch, vista previa para oves, vale, vale, tengo que echarle un ojo a eso, luego, ahora un ojo a eso, se me escucha Beautiful, cero por aquí, me voy al OS, esto ya avisé por Twitter, avisé por Discord. No veo a Aghwan por ninguna parte, pero espero que esté Charmé por ahí para moderar un poquito, si hace falta, voy a ir entrando, voy a ir cargando partida, que no he cargado partida siquiera, y ha de estar por ahí, esperemos, esperemos, igual Aghwan entra un ratito más tarde que estará cenando, así que bien, bien, me gusta, me gusta, voy a enseñaros ya el juego, bueno, vamos empezando ya, ¿no? A darle cañita, creo yo, uy, espera, voy a pausarlo, que si no, me atacan los bichos, me comen los mosquitos, ahí está Charmé, perfecto. Vale, si hago esto, ahí está, ahí veis bien el juego, ¿no? Yo creo que ahí lo veis bien, lo sé, perfecto, se ve guay, 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 me gusta. Que tengo el problemilla ese con el OBS y Zelda, pero bueno, no funciona, así que no hay problema. There is no problem, vale, ¿qué estaba haciendo yo en el último directo? ¿Qué estábamos haciendo? Vamos a hacer una recopilación, porque hice muchas cosas, me moví por muchos sitios. Vale, básicamente lo que hice en el directo anterior fue explorar todos los puntos que me faltaban Conseguimos creo en el teleport, fue en el directo anterior ¿verdad? Si, si conseguimos el teleport este de aquí después de hacer esto La verdad es que el teleport lo veo bastante útil para el principio Ahora mismo pues quizá no me sea tan útil, igual algún que otro uso le puedo ir dando Pero lo veo complicado Voy a ir a la ciudad Gorón para ver si encuentro al Gorón que me estaban pidiendo allí Pero yo creo que debería empezar a hacer misiones Debería ponerme con las misiones a darle cañita Y a ver si podemos ir resolviendo unas cuantas porque creo que se me acumulan mogollón Y creo que hay muchas, recuerdo había que una que daba una especie de máscara o algo por el estilo O sea hay muchas misiones todavía Las aventuras de Link in Park Joder Joder Vic El nivel Vic Oh my goodness Oh shit Me ha dolido Tengo que recuperarme de ese Hostia se me ha olvidado de instalar lo del mando Me cago en... Siempre se me olvida Vamos a ver, buscar Bangoro Esto no me sirves Necesito a alguien que se llame Que empiece por K Alguien que empiece por K Oye tú chico Tu nombre empieza por K Tú eres el dueño de la aldea Tú no deberías ser uno de los elegidos Aquí no hay nadie más Hombre había más en la otra zona de minería Y cuál uno de esos trabajadores podría servirme Recuerdo que había un minero que... Varios mineros Además estaban los tres juntos Parecían Moe, Larry y Corley Uh, vaya espadica más rica Ahí puesta en la pared esperando a que yo me la llevara Maravilloso Tú empezarás por K Chico Darmado ¿Y tú cómo te llamas Chico Kuro? No me interesa No me interesa Pues yo creo que será allá abajo Casi seguro Vamos a ver este de aquí que está rodando Si paras un momento... Debe ser un niño No creo que no vamos a explotar un niño No vamos a empezar así el directo Oh, mira ¿Cómo se llamará este? Baraduk Es el inconsciente de mi hermano Todavía no ha vuelto ¿En qué se estará pasando? Eh, tu hermano Sí, con Gurón Mi ojito derecho Me dijo que se iba a acabar Para encontrar el secreto del héroe Pero no contaba con que se iría sin avisar ¿En qué estará pensando? ¿A dónde fue? Estoy seguro de que mi hermano Se fue al túnel de Markogoro El que está al usuro este Del tanque Markogoro Es un lugar conocido por tener roca muy dura Así que le dejamos a excavar allí hace mucho No sé qué hacer con él ya El pase del día paseando en historia fantástica Debes de ayudar a los demás Vale, tenemos que encontrar al hermano perdido Ok Marcamos misión Ah, vale Marco misión Pero me vuelve aquí otra vez Igual hay alguna pista o algo Me dijo dónde estaba Pero claro, encuéntralo La misión por ser de más o menos te orienta Pero ¿Tú cómo te llamas? Al rico Vestaxi Pero ¿cómo te llamas? Dorata, no me interesa Que alivio Me estrenan todas las mercanciones ¿Quieres algo? ¿Comprar o vender? Nada, gracias Está haciendo principal o secundarias Principal que yo sepa ¿Cuál sería la principal? Derrota a Ganon Las cuatro bestias divinas Hay que hablar con Impa parece Y recuerdos en imágenes O sea que sí, estoy haciendo secundarias Secundarias Voy a hacer todas las secundarias Antes de hacer la principal Ya lo he dicho varias veces Así que hasta que no acabe No seguimos Cielo Uh, están baratas No, todas las leses están baratas Las de fuego también Bueno, baratas Ya me entendéis No, no, no Bueno Quiero comprar más Eso es 60 Me parece correcto A ver, flechas heladas aquí No sé cómo aguantan, la verdad Habría tenido que rebajar el precio Qué cabrón Especies gorón Vale Qué pilluelo, eh ¿Quién me podías haber bajado un poco el precio a mí? Por ahora te lo has comprado Precisamente A la posada Volcón Pues nada No hay nadie aquí Que empiece por ese nombre Voy a ir a la aldea Que estaba un poco más abajo Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Bienvenidos Los nuevos Estoy haciendo misiones secundarias Para ver si Bueno, ahora me he puesto con la misión esa De ayudar al Al minero Con la ciudad Que estaba construyendo De que tengo que ayudarle Llevando un Un trabajador gorón Porque hay unas piedras Muy duras Que hay que romper Y que dice que yo no soy capaz Y demás Así que estoy buscando A ver quién puede ayudarle Creo que estaba por aquí En la ciudad esa Vamos a Vamos a llamar a Oh, no puedo llamar aquí a la moto Oh, my goodness Y el caballo tampoco Luego, claro Se asan, ¿no? Se asan de calor Caride, correcto Y dice que el otro trabajador Tiene que empezar por K Cosas Cosas de esta gente Que está loca Cosas de esta gente Que está como Una puta cabra Pensé que había una cueva En esa montaña Pero no Esos Esos circulitos Me llaman la atención Mira, aquí habían trabajadores gorón ¿Ves? Hola Gengoro Casi Mira Cadunia Hola ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? Cadunia ¿Pero por qué me preguntas eso ahora? Empiezas con K ¿Y qué pasa? Son horas de trabajar Paso durante el descanso nocturno Y hablamos con más calma Me parece correcto Hasta la noche Wait to the night Goro Cadunia ¿Qué pasa? Tienen que venir juntos Durante mi descanso Pero si me lo has dicho tú Gilipollas ¿Quién eres? Cadunia Ya te lo había dicho antes Recuérdalo Sí, me dijiste que viniera en tu descanso Gilipollas Como verás Por mi casa Que me dedico a cavar Día tras día Día tras día Tras día Tras día Cavar y cavar Aunque no lo creas Eso me aburre Siento que Si me paso días Haciendo esto La vida se me va a fumar Es que Con esta fuerza física No puedo ayudar Con la gente De otra manera Yo lo creo ¿En serio? Esa respuesta No me la esperaba ¿De qué se trata? Todos me tienes intrigado La aldea Arcadia La aldea Arcadia Eso no me suena para nada ¿Puedes darme los más detalles? Mmm Es la región de Arcadia La aldea Arcadia Así crees que allí Hay gente que me necesita La región de Arcadia No está tan lejos Así que te haré caso Antes de que alguien Se me adelante Muchas gracias Por la información Cada oro y yo Iremos más allá Lo más pronto posible También empieza por K Lo tengo decidido Nos vamos Ah es el Peque Su hijo se llama con K también Mira menos mal Puede trabajar también allí Bueno mano de obra Esclava de niño O sea es un poco fuerte Pero bueno Espero que le paguen bien Ya desde pequeñito Es una bestia parda Seguro que levanta Las piedras más gordas que yo Hola Juan Voy a cenar Y esas cosas te veo mientras Fantástico Pues hice una encuesta Y un Twitter De que os apetecía hoy Y me habéis Ha ganado Zelda Por muy poquito Había puesto Zelda y Breath of Y Zelda y Breath of Zelda y Uh Uh Ah te pillé A The Longin Y ha ganado Zelda Por muy poquito Muy poquito O sea Nah Como corre No iba a decir Su muerto Vale pues ya está Vamos a ir allí Donde estaba Aquí Uh no hay forma rápida de llegar No parece Bueno Me llevo ya aquí Y me lanzo Y me tiro volando No logramos el equilibrio No No conseguisteis el equilibrio La gente pidió Más Zelda Si queríais equilibrio Pues la habéis cagado Mira para eso Silber Teleport Si pues dejarlo en la En la aldea aquella Si veo que me dan Otra misión más Y tengo que volver a hacer otras cosas Dejaría ya el teleport A ver lo veo un poco absurdo Tener una habilidad Solo para eso Teniendo en cuenta Que me puedo teleportar aquí Dar un saltito y llego Es un poco exagerado Eh Porque ahora por ejemplo Me estoy muriendo de frío Hay que cambiar a esto Ah ya está Vale Pues entonces me pondré El resto de sigilo Y a saltar Oh fuck Ya estamos Vamos a ver El escudo parece de madera Voy a probar a quitarme el arco Quitarme la espada No, ninguna de madera Bueno, esta igual podría colar Trozo de rocas Ah, daño 15 Que mierda Ni la quiero en el inventario Ni la quiero en el inventario Me podría romperla La verdad Igual A ver Casi me la lía La puta espada Casi me la lía La espadita Como mola El personaje baila ¿Qué personaje baila? Mira Han vuelto a revivir Los centenelas Uh, ha caído un rayo ahí Madre mía Oh Vale, parece que este escudo No es Menos mal que me lo puedo quitar En pleno vuelo Porque si no Me lo tomo ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿What? No me han quitado ningún arma No entiendo O sea Por eso hace un clip de eso No lo entiendo Me ha caído un rayo Y el arma O sea Se me cayó al suelo Pero no No tengo ningún arma quitada Me la había desarmado ¿What the fuck? No tienes ningún teleport No, no tengo nada más O sea, está esto Y podría ir en moto hasta aquí Pero he decidido subir aquí Y volar Y llegar hasta aquí saltando O sea Ambos maneras son válidas ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué magia? Magia negra Magia negrísima además Madre mía A ver si deja llover aquí Porque se... Mira, ya están trabajando Perfecto Hola ¿Qué hay? ¿Qué detalle tuviste al enviarme a esos gorón? La fuerza física del mayor es increíble Destroza las rocas con facilidad Y encima se llama Cadunia Y Cadgoro Así que el jefe no podrá poner ningún pero al respecto Por cierto Noté que Cadgoro También se pone a vender las piedras preciosas que va encontrando Voy a hablar con él Seguro que te dará mucho gusto saludarle Bien Y ahora... No puedo forzar a nadie más a mudarse aquí Si no dispongo de suficientes casas Como podrás suponer me van a hacer falta 20 montones de leña más Con eso y lo que tengo en el inventario me dará para ir empezando a construir Vale, pues tengo que ir a por madera Espero que haya algún bosque... Uh, hay un bosquecito allá arriba Perfecto Pues vamos a ir dándole caña Vamos a saludar a mi querido amigo Gorón Oye, pico, chaval Madre Nomás que pique Nomás que rompe Mira la crema y la sacada de felicidad Oye, tú Es que hay de nuevo, chico Yo aquí dándole todo como puedes comprobar Y Karim me felicitó por mi habilidad para partir rocas Estamos encontrando minerales después de todo Por cierto, mi hermano Kagoro abrió una tienda de minerales Ve a verla si no lo has hecho ya Maravilloso Sí, mira hasta aquí ¡Ah! Ah, que es su hermano Su hermano pequeño Puedo comprar diamantes Topacio Oh, nice Ok Vale, pero ahora tengo que ir a talar Espera, ¿no hay un hacha por aquí? Seguro que hay un hacha por aquí Que pueda utilizar para esta ardua tarea He visto una maza en una pared Pero hachas, no sé si se van a ver ¡Muyenle, qué bonito esto! ¡Oh, la cama mola! Esa parte de abajo se podría haber aprovechado un poco más Pero bueno Hay una maza Pero la maza no creo que corte bien los árboles ¡Oh, me podría tirar los...! No sé si las explosiones escondirán para tirar los árboles Seguramente los rompo En lugar de talarlos Pues no veo hachas ¡Qué putadón! Bueno, pues tendré que joder alguna espadita Y habrá que alimentar también Espera En las puertas de la ciudad No, no veo hacha ¡Coño, qué susto me has dado! Frutas de postre, ¿what? ¿Qué te oídse, quillo? Hola, soy Tars El cocinero ambulante Dicen que soy un poco arrogante Pero no lo puedo evitar Soy importante Habrás oído de que todo Sabe bien cuando el hambre aprieta O cuando se cocina con amor Pues no es verdad Hay cosas que saben fatal Por mucha hambre que tengas O cariño que le pongas Mira qué ingredientes tengo Todos frescos Vale, vale Me gusta, me gusta su lógica Yendo Aquí viene el hermoso bosque Donde podemos talar A ver si hay alguna hacha por aquí No parece, ¿no? Por nada Tocará Sacar una espadita Con durabilidad alta La que menos daño haga Poder ser La otra es de fuego Es el problema Esta está bien Pero, chico, ¿qué está pasando? De un rayito Un rayito se lo ha comido Y al suelo ¿En serio? A la, a tomar por culo ¿Alguien más? Vale 38 Hostia, creo que ya tenía madera suficiente, ¿no? Igual ni hacía falta venir aquí Creo que ni hacía falta Pero bueno, me apetece No quedarme sin madera Así que Está bien, está bien, eh Bellotas ¿Te imaginas que tenga que replantar? No, el rayo mágico Perfecto Rotter Thunder Vaya pedazo de árbol Vale Pues con eso me debe llegar Vengo a renovar la sub Y me encuentro con que Me ha renovado automáticamente Hace 44 segundos Alguien me ha Me la ha regalado A los Niki Hola Hunzi Si la suscripción Es de Twitch ¿Es posible que sea automática? Ya que estoy Voy a romper Terminar de romper la espada No, huye Eso, ya haramos de más Oh, ¿verdad? Y ya está Si realmente podría hacer eso Podría usar la espada Podría usar la espada legendaria Para cortar Porque total se va regenerando No, hay algo aquí en el lago Esa piedra me Me ha trigueleado un poquito Ah, ya tengo tu madera, amigo Yo renuevo con PaySafeCard Es imposible que lo haya hecho automático Porque es con código Pues que yo haya visto en las suscripciones Hunzi no se ha renovado Igual compraste tres meses Y no te... Creo que no se pueden comprar varios meses Dark Affirm O sea, puedes comprar niveles de suscripción Nivel 1, 2 y 3 Pero no varias suscripciones de golpe ¿Qué hay? Eso era antes Que se podía... Hay gente que hace tiempo Se compró dos años de suscripción O algo así No, siempre compro tierdos Si puedes comprar varias suscripciones de golpe Ah, ok ¿Qué pasa? ¿Ya tienes esos 20 montones de leña? Aquí están ¿Me das los montones de leña? Sí Bueno, si tú te ofreces Ya le di leña antes Y ahora me ha pedido leña otra vez Bien, y ahora... Trabajo siempre día y noche Así que tengo el uniforme hecho un asco Me gustaría conseguir ropa nueva Pero no me puedo dar el lujo De irme de viaje Y dejar esto desatendido Si conoces a alguien que entienda de moda Y sepa coser Ya sabes ¿Coser? En lo que se refiere a coser Quizá haya alguien en la tribu Gerudo Otra vez Que sepa desastrería Al fin y al cabo En cuanto a moda No hay nadie con mayor experiencia Aunque ya sería... Ah no Gerudo Por un momento me estaba pensando en Gorón Gerudo Sí, creo que había una tejedora, ¿no? Aunque ya sería mucha casualidad Que conozcas a alguien justo así Ah, por cierto Los estatutos de construcciones Karude Dejan claro que los empleados Deben tener nombre con... Sí, sí Vale, pues vamos a buscar una tejedora Que empiece por K Voy a ponerme el traje Para poder colarme allí Sexy Muy sexy Y vamos a ver a las Gerudo Ah, mierda Debió dejar el teleport aquí Mierda Se me ha olvidado That was a failure That was a failure Hola, World of Notes Qué bonito este juego Sí, es muy chulo Está muy, muy chulo Muy mal Sí, lo siento, lo siento Se me ha olvidado el teleport Mira qué pensé Si me manda otra misión Pues nada, voy a ver Si tiene el sobre Gracias por pasarte, Hunzi Gracias por la suscripción Aunque, ya te digo No la he visto Salir en ninguna parte Es un poco raro Pero bueno No lo sé Igual puedes mandar el mensaje En algún momento O algo Porque no lo he visto Pero gracias, Hunzi Y que duermas bien Y que sueñes con los angelitos Y con Hunzi y Lines Saltando por las nubes Felices y contentos Coño, qué pantalla de carga Más larga, chico Nunca había tardado tanto La pantalla de carga Señor Sheika Esta versión mejorada Es capaz de detectar Los objetos que aparecen En la enciclopedia Ileana Rumores Los Colox son espíritus del bosque Que adoran esconderse En sitios sospechosos Dicen que algo bueno Ocurrirá a quien consiga Encontrar a muchos Muchos ¿Qué significa muchos? Todos, supongo GG Inmóvili Si atacas a un objetivo Que está Que al que haya Es congelado Acumulará energía La soltará de golpe Una vez finalice El efecto de Inmóvilis Nice Si paralizas un barril explosivo Y lo atacas Saldrá despedido Por los aires Y explotará Al impactar Chuchu Explota Explotan cuando son golpeados Por lo que atacarlos A distancia Suele ser la opción Más segura Crionis Forma pilares de hielo En superficies acuáticas Usalos para acceder A otras zonas O levantar objetos Tío, esta pantalla de carga Está demasiado larga Yo creo que se ha colgado El juego No es normal No es nada normal Esta pantalla de carga El problema es que Ni está cargando Entiendo O sea que se ha parado ¿No? Vale Pues vamos a hacer Un alt f4 Espero que se haya guardado Antes del teleport Y bueno Tacatá ¡Gracias!